Muy buenas a todos, roleros y roleras, ¿qué tal? Bienvenidos un lunes más a las noticias de la semana. Ya sabéis de qué va esto, no hay falta enrollarse, y es que esta semana viene cargadita con cositas. Empezamos con Final Fantasy X Remake. Estaría en desarrollo, según un rumor. Nos llegaría en 2026, coincidiendo con el 25 aniversario de este juego, y tendría una jugabilidad más tradicional. Yo me imagino que esto se refiere a que conservaremos el tema de los combates por turnos. En vez de como lo que teníamos en Final Fantasy VII Remake, que es más tirando al hack and slash. Continuamos con Final Fantasy IX Remake, que junto con el X también tendría una jugabilidad tradicional, según un rumor. Esto me imagino que volvemos a lo mismo. Será, me imagino que combates por turnos, o algún tipo de combates por turnos, también nos han dicho que no sufrirá tantos cambios drásticos como tuvo Final Fantasy VII Remake. El director de batalla de Final Fantasy VII, Rebirth, promete que se nos permitirá cooperar más con nuestros compañeros en la batalla. Yo me imagino que por lo que hemos podido ver en el tráiler, podrán realizar ataques en conjunto, como vimos, como el que hacía Aerys con Tifa. Y también nos dicen que esperemos nuevos compañeros en nuestras batallas. Hellblade II ha mostrado un espectacular tráiler y confirma su lanzamiento para 2024. El juego Project Re Fantasy de Atlus que conocimos en 2016 cambia de nombre, se llama Metafor Re Fantasio y se lanzaría en 2024. Es un RPG de los equipos de Persona 3, 4 y 5. La expansión de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty se lanzará el 26 de septiembre. Capcom ha anunciado su nuevo juego con un tráiler Kunitsugami Path of the Goddess. Es un hack and slash con inspiración en la mitología japonesa. Nada mal, no me quejo. Microsoft ha anunciado la nueva Xbox Series S de un terabyte de SSD y llegará en septiembre. Final Fantasy VII Rebirth cambiará el 50% de la historia original, de la obra original. Un insider afirma que Thack Fair será un personaje jugable durante una parte del juego. No nos han confirmado si durante todo el juego. Bueno, esto al final ya no es un remake. Por eso ya no se llama Final Fantasy VII Remake Rebirth. PlayStation ha confirmado que no estará en la Gamescom de 2023. Ya ha tenido sus OKs, ya ha estado presente en el Summer Game Fest y ha dicho que no van a estar en el opening night live de 22 de agosto. Un nuevo metroidvania, Soulslike The Last Fate, ha confirmado su lanzamiento para octubre. Que claramente está inspirado en Blasphemous, pero brutalmente. Pero eso no es malo. Han anunciado que habrá una beta. No han anunciado qué día, pero han dicho que ya han abierto las inscripciones para que se inscriba todo aquel que quiera participar. Atlus ha hecho oficial Persona 3 Reloaded. Es básicamente un Persona 3 con gráficos mejorados, gráficos de Persona 5 para ser más concretos. Nos llegaría como a principios del 2024 y también han confirmado Persona 5 Táctica. Es un spin-off de Persona 5 y nos llegaría el 17 de noviembre. Según unas fuentes, The Legend of Zelda tendrá su peliculita. Universal Picture quiere hacer una peli de Zelda. Y al parecer, el estudio estaría cerca de cerrar un acuerdo con Nintendo. Remnant 2 ha confirmado su fecha de lanzamiento. Sería el 25 de julio para PlayStation 5, Series X, Series S y PC. O sea, consolas de nueva generación. Esto iros haciendo la idea de que va a ser algo que vaya a ir ocurriendo ya. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 ha cancelado su edición coleccionista y ha empezado ya a reembolsar sus reservas. Capcom ha confirmado que en su showcase, que será prácticamente esta noche, hoy que lo estáis viendo, confirma que estará Exoprime Man, Dragon's Dogma 2 y Ghost Trick para esta noche. Blasphemous 2 confirma fecha de lanzamiento. Saldrá a la venta el 24 de agosto. Y llegará a Nintendo Switch, PC, Xbox Series X y S, PlayStation 5. Y también han dicho que más adelante también se lanzarán las versiones de PlayStation 4 y Xbox One. Esto no se quedan fuera, con lo cual, por ahí, vamos bien. Y para terminar el videíto de hoy, Lies of Key, el Soulsborne de Pinocho, ya tiene fecha de lanzamiento. Aparte, ya podéis jugar una demo, tanto en PC como en consolas. Saldrá a la venta el 19 de septiembre. Y desde aquí ya lo hemos probado y podemos decir que es... Podríamos decir que lo que pedíamos de un Bloodborne para PC. Así que, bueno, ninguna queja. Solo que llega en septiembre. Así que habrá que esperar. Y hasta aquí las noticias de la semana. Ya sabéis que estos videítos se publican muy, 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 muy temprano. Y son muy, 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 muy cortitos para que los veas antes de irte a trabajar. Antes de irte a gimnasio, antes de irte a clase, a las prácticas, a lo que sea que vayas a hacer. No sé qué haces despierto a esa hora. Pero si lo estás, también daros las gracias porque hemos llegado a los mil suscriptores. ¡Ah! Ya iba a llegar en algún momento, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Nada. Somos mil descerebrados aquí. ¿Qué le vamos a hacer? Así que, nada. Muchas gracias a todos por habermos llegado aquí. Hemos llegado. ¿Por qué? No lo sé. Gracias a vosotros, evidentemente. Pero gracias. Muchas gracias. Así que nada. Da igual. Esto hay que montarlo igual. Así que me voy yendo. Todavía no he cenado. Son las... Las una y media. Todavía no he cenado. Así que voy a montar esto y me voy a cenar.